La Universidad Nacional Ecológica presenta UNE TV, salud y ecología en la televisión Te damos la bienvenida a UNE TV, un programa de la Universidad Nacional Ecológica No te olvides que somos especialistas en salud y ecología El día de hoy te traemos un programa muy especial de la Feria del Método Científico La Universidad Nacional Ecológica La Dirección de Comunicación de la Universidad Nacional Ecológica A través del programa UNE TV ha querido informar y dar a conocer a la población de Santa Cruz La Jornada del Método Científico Que es una de las actividades principales que tiene esta universidad A través de la cual los estudiantes demuestran todo lo aprendido en la investigación Hemos tenido la participación de más de 10 colegios, de 10 crecimiento educativo Donde los bachilleros han venido a participar a través de una simulación que se ha hecho en Medicina Una audiencia cautelar en Derecho La Universidad Nacional Ecológica quiere expresar en esta jornada del Método Científico Todo lo que los estudiantes han aprendido a lo largo del año Fundamentalmente en las actividades de investigación e interacción social Quedan cordialmente invitados a disfrutar, a participar de esta jornada del Método Científico A través de UNE TV, salud y ecología en la televisión Hoy es un día importante para nosotros como institución Porque nuestros estudiantes, nuestra comunidad universitaria Muestra todo lo que hace durante la gestión Ustedes van a hacer un recorrido, van a conocer nuestra institución Más que todo para que vean nuestras infraestructuras Y conozcan de que nuestros estudiantes a partir de diferentes semestres Ellos están haciendo sus actividades y tienen un producto Y ese producto es lo que van a mostrar hoy día La Universidad Nacional Ecológica tiene un principio fundamental Que tiene que ver con la defensa del medio ambiente Todas nuestras carreras tienen un enfoque orientado a la preservación Del ambiente y defensa del medio ambiente Ya ustedes están pensando primero en la articulación Y después, ¿qué van a hacer? Es otra etapa que tiene que comenzar el próximo año Que es estudiar una carrera universitaria Me encuentro con la doctora Leni Wills ¿Cómo está doctora? Coménteme, ¿qué se está realizando en este momento? Bueno, ahorita estamos haciendo atención primaria en salud Control de signos vitales, control de peso, índice de masa corporal Estamos contando ahorita con los alumnos de medicina Fisioterapia, enfermería y nutrición Los cuales cada uno está cumpliendo un rol muy importante De acuerdo a su área Y más de todo una práctica muy dinámica Para ellos poder interactuar un poco con el paciente En este momento nosotros estamos realizando Todo un chequeo sobre la parte de diabetes Vamos a hacer un montón de encuestas A los estudiantes, al personal que viene Y vamos, de acuerdo a las preguntas Hacer el puntaje de cuál es el riesgo Que puede desarrollar la diabetes de la persona ¿Cómo te sentís de realizar esta práctica mientras están en la jornada del método científico? Me siento muy bien, cómoda y estamos aprendiendo cosas nuevas Pues me siento muy contenta de aprender un poco más de ello Como también ellos de nosotros y darles un poco más de información Nos encontramos en el stand de Bellaúne Spa de la Universidad Nacional Ecológica ¿Cómo está doctora Laura? ¿Qué nos va a mostrar en este momento? Primeramente, bienvenidos al stand de Bellaúne Spa Hoy les voy a mostrar lo que es el masaje con piedras calientes Un masaje relajante, antiestrés Que hoy en día, la verdad que la ciudadanía para muy estresada Y necesita de estos masajes para prever cualquier tipo de enfermedades posteriores Mucho trabajo, quizás estresa a las personas Entonces Bellaúne Spa está ahí para brindar sus servicios Exactamente, con diversos tipos de tratamientos Hay el masaje sacrocanial, el masaje relac, piedras calientes, con caracolas Hoy les voy a mostrar un poco lo que es el masaje con piedras calientes y con caracolas Me encuentro con una estudiante de fisioterapia ¿Cómo estás? ¿Qué se está realizando en este momento a los estudiantes y a las promociones? Bueno, buenos días, primeramente lo que estamos hablando en el tema de hoy día Es higiene postural Como pueden observar, aquí se está haciendo una evaluación de postulograma Que es para decir lo que tiene fisioterapia Ya sea una escoliosis, cifosis o algún problema en la columna vertebral Después lo que podemos decir de la higiene postural Es cómo adecuarse a la postura de una persona Ya sea estando sentado, de pie o estado acostado Hay mucha inquietud de parte de los jóvenes por conocer su salud Sí, para qué bastante Muchos vienen a evaluarse, a corregir y a ver qué problema tienen y buscar una ayuda Y así aquí le estamos haciendo una ayuda Y le estamos proporcionando para qué clase de ejercicio se pueden ejercer Para su problema que tienen ¿Cuál es el tema que le están proporcionando a los jóvenes en esta mañana? Estamos aquí para concientizar sobre la enfermedad de la diabetes Que puede dar tanto en niños como en adultos Es más común en adultos por los malos hábitos alimenticios Por algunos factores genéticos Papá o mamá que haya tenido la enfermedad Y tenemos varios modelos aquí de dietas que son apropiadas Incluso para el que no es diabético Mi nombre es Ana Karen y a nosotros nos tocó, a mi grupo Nos tocó exponer lo que sería la presión arterial En este caso tenemos la presión arterial que sería Hipertensión cuando se eleva y hipotensión cuando se baja En el tema de la hipertensión tendríamos que, como consejo Nosotros les podemos decir que cuidemos nuestra alimentación principalmente Evitando las comidas que contengan demasiada sal Evitar el sedentarismo Y sobre todo una buena alimentación Y todo el tiempo estemos tratando de hidratarnos en este caso Y si una persona presenta lo que sería la hipotensión Mi consejo sería que tratemos de también igualmente regular Lo que sería nuestra alimentación Porque toda enfermedad empieza por nuestra alimentación en este caso Nos encontramos en la jornada del método científico De la Universidad Nacional Ecológica ¿Cómo está doctora? Muy buenos días Vemos que acá está muy entretenida Y están concientizando a las personas de una forma creativa Exactamente, las jornadas científicas La universidad trata de promover toda la parte de investigación Y en este momento estamos con la Sociedad Científica de Estudiantes Que tiene la Universidad Nacional Ecológica Y han desarrollado la investigación de infestación larvaria Entonces en esta oportunidad justamente tenemos las muestras Que se han venido obteniendo Y toda la información acerca de la investigación que vienen realizadas Le hemos puesto mucha creatividad acá de parte de los estudiantes Obviamente Y queremos conocer su estancia Nosotros somos un grupo de la Sociedad Científica de Estudiantes en Medicina Que incentivamos a la investigación A formar parte de la enseñanza de los estudiantes Realizando así Como esto Una exposición científica Investigativa Investigativa, por supuesto Y mostrarles un poco sobre lo que ya venimos realizando en esta gestión Nos encontramos en el stand de la carrera de enfermería ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cuál sería la prevención para la enfermedad que estás disertando? Sobre la prevención de la tuberculosis Bueno, tenemos que tener cuidado con los alimentos mayormente Tenemos que saber lo que es la tuberculosis primeramente Tenemos que ir al centro para ser diagnosticado antes de recibir un tratamiento Si no se hace la debida prevención La persona podría llegar a fallecer en tres meses Si no se lo previene Y para que no nos podamos contaminar nosotros de esa tuberculosis Si estamos con un paciente Tenemos que directamente utilizar barbijo, guantes, el gorro Y también tener los utensilios limpios Nos encontramos en el stand de Ingeniería Ambiental de la UNE ¿Cómo estás? Quiero que me comentes un poco más acerca del tema que estás disertando en esta feria científica Muy bien, nosotros estamos trabajando lo que son los sistemas de riego, micro riego Como puede ver, o puede apreciar Estos sistemas de micro riego los hemos implementado aquí en la laguna de la Universidad Nacional Ecológica ¿Qué se trata? Ya, se trata mayormente del ahorro de agua o el ahorro eficiente del agua Y mantener la humedad relativa en el suelo Entre un 60 y 70% que es lo que hemos optimizado con este sistema Tenemos diferentes sistemas de riego, sistemas por goteo, sistemas por filtración dirigida Riegos solares o riegos por filtración de agua En este caso tenemos un sistema de filtración dirigida Que consiste básicamente en colocar un anillo o hacer un orificio en la base de la botellita Y consiste simplemente en regular la velocidad del goteo Como puede ver, mientras más rápido le abra a usted la tapa, más rápido el goteo Entonces tiene que regularlo entre 5 a 6 gotas por minuto ¿Para qué? Para que esta abastezca la planta O los 6 litros de agua que nosotros hemos utilizado nos ha abastecido durante una semana Y nos permite ahorrar mayormente en el riego convencional Que utilizamos 20 litros de agua al día En una semana estamos utilizando 140 Entonces con este sistema de riego hemos utilizado solamente 6 litros Y nos ha abastecido durante toda una semana Yo quiero que invite a la población en general a utilizar este método ecológico para las plantas Sí, mire, eficientemente o hablando claramente o básicamente Este sistema no necesita inversión ya que todos los materiales pueden ser reciclados Y puede trabajarlo usted en su casa No necesita mucho espacio, por ejemplo esta es una simple maqueta Usted puede hacer el desarrollo de plantines como usted puede ver Y puede, o si tiene algún jardín puede implementar para su plantita O los huertos escolares en los colegios Y es muy práctico y además no necesita estar encima todo el tiempo Regando todo el tiempo Porque es un riego automático durante toda una semana ¡Auxilio! Llamen en una ambulancia un tramo, un tramo La proximulación de la red de armería. Las cosas de él, ¿está con usted? Sí, Lea. ¡Suma! 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 Quiero ser parte de los que cambian y curan la humanidad. Por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. Cuando tomé la decisión de profesionalizarme en bioquímica y farmacia, me di cuenta de las grandes ventajas que me daba la Universidad Nacional Ecológica, pues pronto seré una profesional en el área y estaré cada vez más cerca de encontrar la solución a cientos de enfermedades. En la UNE, somos calidad académica. Un gran abrazo para todos ustedes en este día, una nueva cita con nuestro programa Conociendo Nuestras Leyes de la Universidad Nacional Ecológica. No olvide que estamos en plenas inscripciones para la carrera de Derecho en los horarios de clases de 7 a 10 de la noche de lunes a viernes. Una materia por un mes. Somos sistema modular. Por otra parte, estamos inscribiendo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y por las tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, incluyendo el día sábado, que atendemos de 8 a 12 del mediodía. Venga, los estamos esperando. No se quede afuera. El día de hoy, en nuestra cápsula jurídica, vamos a hablar de algo muy importante para toda la familia de la Universidad Nacional Ecológica. Vamos a hablar de nuestro Código de Ética, el Código de la Universidad Nacional Ecológica. Este código es de observancia general para toda la comunidad universitaria, académicos, estudiantes, administrativos, personal administrativo de confianza, a quienes se les demanda un comportamiento ético en el desarrollo de sus funciones. El propósito del presente Código de Ética es disponer de un instrumento que permita unificar y fortalecer el grado de compromiso de todos los integrantes de la comunidad universitaria de realizar con estricto apego a la ética sus funciones, con principios y valores que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida, para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de nuestra Superior Casa de Estudios, en un clima agradable, productivo, transparente y se sustenta en los principios de justicia, igualdad, en los valores como la honradez, la transparencia, el respeto, la lealtad, la responsabilidad, la efectividad y la eficiencia. Una eficiencia, una calidad personal de desempeñar las actividades con pertinencia, con rectitud, aptitud, con probidad, priorizando el diálogo, la comunicación, la concertación de manera cotidiana, con honestidad, realizando todas las actividades académicas y administrativas con los más altos estándares de honestidad, con igualdad de oportunidades, con un cordial ambiente de trabajo. Los estudiantes deben realizar sus estudios con los más altos estándares de responsabilidad y respeto, procurando participar en los eventos académicos, científicos, culturales, deportivos que organiza la Universidad Nacional Ecológica, de acuerdo a sus capacidades físicas e intelectuales, con respeto a sus diferentes puntos, procurando un comportamiento acorde con los principios filosóficos y al modelo educativo institucional, que enaltezca el nombre y la calidad académica de la Universidad Nacional Ecológica. Tratar a la comunidad universitaria con respeto, convivir en armonía, no participar en situaciones que comprometan el buen nombre y el prestigio de nuestra Universidad, evitar incitar a los demás estudiantes a actos de desobediencia, rebeldía u otros actos que alteren el orden de las actividades académicas o administrativas de nuestra queridísima Universidad Nacional Ecológica. Agradecido infinitamente con su gentil atención, quedamos con una cita para el día de mañana a esta misma hora por la Universidad Nacional Ecológica y una cápsula más jurídica. Muchísimas gracias. La Universidad Nacional Ecológica es una institución moderna de educación superior que forma profesionales, promueve la calidad educativa, la excelencia académica y el bienestar integral de la sociedad y da respuesta científica y pertinente a los problemas de la humanidad mediante la formación de profesionales ciudadanos íntegros, idóneos con las competencias necesarias para liderar cambios que se orientan al bienestar de la sociedad en el respeto y la conservación del ambiente. Nos vemos un pequeño corte publicitario, pero ya retornamos con más de UNETV, salud y ecología en la televisión y no te olvides de visitar nuestro fanpage UNETV, todo con mayúscula, te esperamos. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Infórmate sobre nuestras carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera, derecho. Ven y se parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Muchas gracias. 80 colegios participaron, pero solo uno será el gran ganador de UNETV� PRO2015. Se acerca la gran final y seis promociones luchan por llevarse el gran premio. UNETV� PRO2015. La competencia más intensa de las Tardes de Megas. La competencia más intensa de las Tardes de Megas. La competencia más intensa de las Tardes de Megas. Todos los días tenemos un espacio para hablar de temas que le interesan a la familia. Con panelistas entendidos en la materia. Sé parte de una educativa de lunes a viernes a las 12 y 20 del mediodía. En la siguiente nota te mostraré la previa del Moda Green 2018. Este show se realizará el 15 de noviembre en La Manzana 1. Te esperamos. La competencia más intensa de las Tardes de Megas. La competencia más intensa de las Tardes de Megas. La competencia más intensa de las Tardes de Megas. Y sobre todo que los diseñadores han demostrado que se puede hacer belleza simplemente utilizando diferentes materiales, reutilizando y sobre todo brindando un mensaje hacia la sociedad. Y el mensaje que nosotros queremos dar a toda la sociedad cruceña, a todos los jóvenes, a ustedes que nos están mirando, es que la moda green no solamente es moda. Eso tiene que ser parte de nuestras actitudes que nosotros tenemos todos los días. Reciclar, 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 rec espacio de educación ambiental y frente a esa necesidad, bueno, surgió la idea, ¿no?, de poder proporcionar a Santa Cruz un espacio para que podamos a través de diseñadores, de modelos, llegar con el mensaje, ¿no?, reutilizar, reciclar para reducir la generación de basura en algo que lo podemos vestir, una prenda, es que es algo bien simbólico, ¿no?, pero el mensaje es ese, ¿no?, reducir, reciclar para no contaminar, ¿no? Me encuentro con los diseñadores del Moda Green 2018, miren, me encuentro con una fila espectacular de personas muy creativas, diseñadores de primera, que se les ha brindado una oportunidad increíble para una pasarela, la más grande de Bolivia, la moda ecológica, ¿cómo estás?, muy buenas noches, ¿qué te parece todo este evento que se viene? Espectacular y más si estamos reutilizando algo que ya no está en uso, ¿no?, la moda green en todo caso. ¡Wow! Lo máximo, ya que, pues, mostramos algo nuevo y más que todo nos vamos a cuidar el medio ambiente, reciclar, reutilizar, que es un mensaje que transmitimos a nuestro país. Estamos con todas las ganas, es por eso que ven el resultado positivo y, bueno, para este 15 va a estar la noche más espectacular todavía. Bueno, muy emocionada y muy orgullosa, ¿no?, de presentar a esta universidad, ¿no?, como una de las mejores diseñadoras aquí en Santa Cruz, ¿no? Me parece súper lindo que todos los diseñadores se hayan prestado a este evento y está muy hermoso. Espectacular, la verdad, una nueva oportunidad para poder lanzarnos como diseñadores y que más aún reciclando, ¿no?, los materiales que tenemos para poder, digamos, incentivar a las personas para que puedan reciclar y aún así podamos hacer de este país un lugar mejor, ¿no? Muy, muy, muy feliz, la verdad, muy, la verdad que estoy muy complacida por este placer que nos dan de poder presentar cada uno como diseñadores, poder demostrar todo en cuanto a la cultura, porque se va a mostrar diversidad de cosas, así que estén atentos ahí y los invitamos para el 15 de noviembre en La Manzana 1, no se lo puede perder porque va a haber diversidad de cosas que en el cual Bolivia tiene su cultura y queremos mostrarlo. Me parece muy bonito, creo que es importante dar un mensaje a la sociedad, poder reciclar diferentes materiales que se pueden reciclar en diferentes diseños, mucha creatividad, exacto. Quiero ser el causante de tu mejor sonrisa, por eso ni lo pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En el área de odontología, la Universidad Nacional de Alcológica me da la oportunidad de ser un profesional destacado, con la mejor enseñanza y la clínica odontológica adecuada para mi formación. En la UNE, somos calidad académica. Llegó el momento de despedirnos de UNE TV, un programa de la Universidad Nacional Ecológica. No te olvides que somos especialistas en salud y ecología y recuerda, cuida tu salud. UNE TV, salud y ecología en la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!